Estuve pensando mucho, Margarita. Y rezando. También le pedí a Dios que me ayudara a decidir. Yo no quiero ser un problema para nadie. Yo entiendo que es tu hermano... Y tú eres la mujer que amo. ¿Entonces? Entonces nada. Nos vamos a casar y yo voy a tratar de hacerte la mujer más feliz del mundo. Y yo intentaré hacerte el hombre más feliz. Yo quiero ser un marido feliz. Y quiero que no te preocupes tanto por frijolito. Porque a tu hijo yo lo voy a cuidar como si fuera mío. Después de todo es un Reyes y como Reyes se va a criar. No. No es un Reyes. Hasta ahora. Y si tú quieres, será parte de la familia Reyes. De la familia de Francisco Reyes solamente. Muy bien. Una pregunta. ¿Cuál es el apellido de tu hijo? Lizárraga. Mi apellido. ¿Y su nombre? Porque me imagino que frijolito no es un nombre verdadero. Se llama... Ignacio. Pero no te preocupes. Es una casualidad que... Que se llama igual que su... Que su futuro tío. Algo más. Después de la boda lo voy a adoptar. Quiero que lleve mi apellido y el de mis hijas. No. Yo no quisiera. Pero yo insisto, Margarita, por favor. No te niegues. Está bien. Gracias, Francisco. De verdad, muchas gracias. Me imagino que a Dulce no le gustó nada que le dijeras que no quieres que su papá sea tu papá. Sí le gustó. Dijo que ella me va a ayudar para que tú seas mi papá. ¿En serio quieres que yo sea tu papá? Ajá. Me gustaría mucho. A mí también me gustaría mucho, mucho. Pues entonces ya lo hicimos. Ay, sí. No es así de fácil. Para eso yo me tendría que casar con tu mamá. Ay, pues te casas con mi mamá. Ay, lo dices así muy fácil. ¿Por qué es fácil? No te creas. Te lo juro, es fácil. Bueno, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Le decimos a mi mamá que se case contigo. Y así tú eres mi papá. ¿Te gustaría casarte con mi mamá? Me gustaría mucho. Mucho. Muchísimo. Qué hermoso abrazo acabo de ver. Sí, don Pedro, lo que pasa es que Frijolito y yo nos queremos mucho. Y bueno, ¿qué hace usted por aquí? Ignacio, te vengo a ver a ti. Frijolito, yo creo que hoy no vamos a jugar fútbol. Don Pedro vino a visitar a su doctor sin que nadie lo obligue. Para mí, hoy llueve. Mami chula. ¿Qué, mi amor? No se puede cambiar de papá. ¿Cómo que sí se puede cambiar de papá? Es que yo no quiero que el papá de Dulce sea mi papá. Mi amor, pero el papá de Dulce es un buen hombre. Pero yo quiero que Nacho sea mi papá. Es que eso no es posible. Sí es posible. Nacho quiere ser mi papá. Sí, mi amor. Pero para que sea tu papá, yo me tengo que casar con él. O sea que tiene que ser mi esposo. ¿Me entiendes? Pues sí, pero yo quiero que sea mi papá. Y él quiere casarse contigo. Porfis, mami chula. Porfis, porfis. ¿Te casas con mi amigo Nacho para que sea mi papá? Porfis, porfis. Sí, porfis, porfis.